Hemos tomado conocimiento por la justicia que ayer tarde hizo una detención de una maestra. Inmediatamente, como no contábamos con ninguna información previa, dispusimos que en el día de hoy se tomen medidas respecto a la directora, la vice-directora y dos maestras de la escuela, apartándolas de su función, asignando nuevos, poniendo a la escuela a cargo de la supervisora en este momento hasta que se cubra según la normativa y garantizar a los padres que los chicos puedan continuar su trayectoria escolar. Obviamente es una situación compleja, hemos dispuesto a un sumario administrativo, hay una actuación judicial previa que tenemos que seguir en paralelo con el trámite administrativo. En ese sumario vamos a avanzar con absoluta determinación en los casos en que nos ha tocado actuar ya en forma previa por este tipo de hechos lamentables. Hemos aplicado las máximas sanciones, incluido el estatuto docente. Nosotros tenemos tolerancia cero sobre este tipo de hechos específicos, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!